Hace tres días, Mickey Mouse se volvió de dominio público, y en este corto tiempo ya se han anunciado nuevos videojuegos y películas de terror de este icónico personaje. Bienvenidos. Como todos esperaban, ni bien llegó el 1 de enero de 2024 y el personaje de Mickey Mouse se volvió de dominio público, o al menos los primeros dos diseños, la gente se volcó a internet para utilizar este personaje sin ninguna restricción, haciendo arte, memes, o burlándose de Disney. Además de que muchos artistas y animadores anunciaron nuevos proyectos donde estará el icónico personaje de Mickey Mouse, y sin duda uno de los que más llamó la atención es una película de terror titulada La Trampa de Mickey Mouse, y si bien solo se reveló un pequeño teaser, pretende volver a repetir el mismo éxito que tuvo la película de terror de Winnie the Pooh. También llama la atención el anuncio de dos nuevos videojuegos protagonizados por Mickey Mouse, uno de terror al estilo screen, y otro de disparos que se ve muy divertido. Para que si tienes alguna idea sobre un cómic, videojuego, animación, y quieres llamar la atención del público, ahora puedes usar un personaje tan conocido como Mickey Mouse de forma legal, y esperar a que te lluevan los dólares. O tal vez no. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Derek Andrés, el Gokuma, Ultra Power, Ángel y Adriana, y Ángel Rue. Salúenme a Mickey, ¿crees que como ahora Mickey Mouse es de dominio público, todo se va a descontrolar para Disney? ¿Crees que como ahora Mickey Mouse es de dominio público, todo se va a descontrolar para Disney?